del mundo. Y bueno, pues continuando ya con el programa, déjenme decirles que hay gente que se reporta a través del Facebook en La Cocina con Jerónimo y está por acá mi querida Elizabeth Cepeda, que pedacito de cielo, presta atención a lo que voy a decir, fíjate. Dice, hola, quisiera que le comenten a Jerónimo, tengo 37 años y me casé hace 4 años. De soltera nunca me metí a la cocina porque nunca me gustó y ahora de casada lo hacía porque tenía que hacerlo, pero la verdad no sabía mucho. Un día, viendo la televisión y cambiándole, pasé al canal 145 y me detuve porque me llamó la atención lo que decía Jerónimo de cocinar la salud. Toda mi vida he hecho ejercicio y me encanta cuidarme, pero nunca había visto a alguien como él con sus enseñanzas. Desde hace 18 años, 18 días, perdón, mi vida y la vida de mi familia ha cambiado. Estoy muy motivada y empiezo a cocinar con amor y mi esposo está muy contento y hasta me dijo que ya ama a Jerónimo porque nunca me he visto tan feliz cocinando. Hasta me he regalado muchas cosas para la cocina. Mi esposo y yo somos papás primerizos y de grandes bebés y grandes mi bebé solo tiene un año, año y medio y no me preocupa vivir mucho para verlo crecer y nos preocupa, perdón, mucho para verlo crecer. Pero gracias a Dios nos puso en el camino a Jerónimo con sus consejos y enseñanzas. Estoy segura que así va a ser. Mil gracias a todos ustedes por existir y por favor díganselo a Jerónimo. Mi querida Elizabeth Cepeda, pues ahí está tu mensaje que le quieres comentar a Jerónimo. Ya lo escuchó y bueno, a ver, pedacito de cielo, ¿qué opinas de lo que comenta Elizabeth Cepeda? Elizabeth, muchas gracias, qué amable, gracias por existir en nuestras vidas y definitivamente a esta vida vinimos a servir y lo que digo todas las mañanas es una realidad. No son coincidencias el que usted y yo estemos enlazados en este preciso instante. Son Dios y dencias. Dios tiene un plan divino para ustedes y para nosotros. Entonces, qué maravilla que podamos coincidir. Felicidades y sabes que te queremos igual que tú nos quieres a nosotros porque todo ese amor que usted nos regala es correspondido. A lo mejor no tengo el gusto de conocerle, pero créame, aquí está en mi corazón y siempre estará. Dios les bendice que tengan ustedes la mejor de las vidas. Oiga familia, pues vamos a seguir cocinando la salud. Cheque el dato, nuestro atole de elote ya se está cocinando con todo el sabor, pero en este sartén justo tenemos ya también cocinado el sabor para nuestro pastel de elote. ¿Qué pusimos? Pues la cebolla, el ajo, el chile poblano, el pimiento morrón rojo, ya quedó asado. Ya tenemos asegurado un sabor increíble y único. Lo voy a vaciar a un recipiente grande e inmediatamente lo que voy a agregar es el pollo. Quiero confesarle que esta receta para mí es una de mis preferidas porque no me gusta, me encanta dado el sabor que tiene y la nutrición. El pollo deshebrado que es la proteína, pues ya lo estamos incluyendo. Ahora lo que voy a incluir son los cubitos de queso panela que también ya están listos y lo que voy a agregar familia, pues ahora es el elote. Pero vea de qué manera vamos a agregar el elote. En el vaso de la licuadora lo que voy a poner son los huevos. Aquí ponemos los huevos, el elote, ustedes ya vio cómo lo desgranamos, lo vamos a incluir aquí en la licuadora poco a poco para que se muela junto con los huevos y lógicamente nos dé la textura, pero el elote nos regale ese maravilloso sabor que tiene. Ahí mismo lo que voy a agregar, cheque el dato, es la salecita para todo mi guiso. Ahí está la sal y ahora voy a molerlo. Esto lógicamente vamos a hacerlo con cuidado para que nuestro aparato eléctrico pues no se nos vaya a quemar. Se hace de una forma muy rápida, apagamos y vamos a volver a prender. Ahí se va a integrar. Si nos queda un poquito entero, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque nos va a dar una textura diferente, pero una textura deliciosa a la hora de moler, a la hora de morder el grano de elote. Pero vea de qué manera tan sencilla se muele todo el elote únicamente con el huevo y la sal. Pues aquí ya está. Esto lo vamos a vaciar en nuestro recipiente donde ya tenemos los demás ingredientes. Y ahora lo que voy a integrar es la mayonesa. La mayonesa es la grasa que nos va a dar un sabor delicioso a nuestro pastel de elote. Vamos a mezclar todo perfectamente. Y al último lo que tengo, familia, es únicamente un polvito de harina de maíz. No me le vaya a poner tazas ni mucho menos. Es únicamente para ligar la textura de nuestro pastel. Ahí está. Vamos a mezclar y está listo nuestro pastel de elote. Estos recipientes son individuales, son más grandes, son más chiquitos. Les pusimos tantita grasa y le pusimos harina. Ahí esto vamos a vaciarlo y vea de qué manera. Vamos a meterlos a hornear 125 grados más o menos por 40 minutos y van a quedar listos nuestros pasteles de elote. Realmente es un bocado de reyes que usted no se puede perder la oportunidad de prepararlo en casa porque recuerde es temporada de cosecha, temporada de cosecha de maíz que tenemos que aprovechar de preparar diferentes manjares como es este pastel de elote. Vamos a hacerlo de manera individual y también tengo por aquí un molde para hacerlo en un pastel grande. Entonces pues usted decide de qué tamaño los quiere hacer. Si los quiere hacer tamaño familiar, si los quiere hacer en pastel o los quiere hacer en un molde grande. Realmente pues es bien sencillo poderlos preparar, cocinarlos. Le decía 125 grados. Vamos a irlos horneando. Vamos a tener lógicamente la oportunidad de comer algo delicioso, pero lo más importante de comer algo nutritivo. Ahí está ya todo en mi horno. Vamos a cerrar y vamos ya el horno. Recuerde que siempre que vamos a hornear algo, el horno tiene que estar precalentado. No me puedo dar la oportunidad de ponerlo y luego prender el horno. Primero el horno lo prendemos y luego ya después de 20 minutos pongo mis alimentos. Oiga familia, pues cheque el dato. Ya la leche hirvió, obtuvimos el sabor de la canela, el sabor del azúcar que la caramelizamos. Ahora me resta más que agregar vainilla, pero pásenme el otro vaso de la licuadora que debe de estar por acá. Sí, aquí está el otro vaso de la licuadora. Y lo que vamos a hacer ahora es moler los granos de elote, pero cheque de qué manera para hacer lógicamente nuestro atole de elote. Déjenme sacar un cucharón y lo que voy a hacer, pues lógicamente vaciar de esta leche que ya está saborizada. Lo voy a vaciar a mi vaso de la licuadora y los granos de elote 100% natural ya están en un recipiente que lógicamente me están esperando para que los voy a moler. Y lógicamente ahorita que ya estén molidos, regreso la mezcla a mi atole. Imagínense el sabor que voy a tener con mi atole de elote, pues verdaderamente delicioso, único e inigualable. Voy a dejar que muela muy bien para que se integre todo el grano de elote bien molido. Y ya tengo mi leche, la tengo a temperatura media. Voy a seguir manteniendo la temperatura media, pero una vez que vacíe los granos de elote no puedo dejar de mover porque lógicamente se va a ir espesando. Se va a ir haciendo una textura pues como un atole. No se va a ser totalmente espeso, pero sí se va a hacer como una textura de un atole de avena, como un atole, la textura de un atole de maicena, de avena, como a usted le guste, a ese atole maravilloso. Pues mire, de manera automática comienza a espesar y va a tener una textura como un champurrado. Pero el sabor, mire, aquí está ya espesito. Luego, luego comienza a espesar de una forma maravillosa. Entonces, mientras se cose el elote, no hay que dejarlo de menear para que no se nos vaya a hacer bola, pero también para que no se nos vaya a pegar. Oiga familia, pero está con nosotros mi tía. ¿Qué le parece si mientras yo sigo meneando, mi tía comienza a cantarnos este tema musical que es maravilloso y único? Una canción que a mí me encanta y que se llama Coincidir. Así que adelante tía, te escuchamos. Gracias Jerónimo por permitirme coincidir contigo y con Issa y con todos, con todos los que están aquí que son un amor. Gracias a Dios por eso. Soy vecina de este mundo por un rato y coincide que también tú estás aquí, coincidencias tan extrañas en la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tanto espacio, y coincidir. si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que nos van a florecer, La sostengo entre las manos, más me alarmó, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Esta vida para algo, hay algo muy importante, independientemente el don que usted tenga, es el más importante que hay en el universo, porque todos sumamos en esta vida, independientemente nuestra situación económica, nuestra situación física o nuestra situación geográfica. A final de cuentas, todo es coincidir. Claro que sí, y como dices tú, el coincidir, pero coincidir con un propósito y buscar siempre lo mejor de nosotros y de los demás. Así es. Oye, tía, pues checa el dato, ya el atole ya quedó listo, ya espesó y miren nada más familia, ahorita lo vamos a servir, este atole de elote ya quedó listo, deliciosamente rico para comerlo, para tomárnoslo. Para tomárnoslo. Oiga familia, pues vamos a un breve corte y ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo aquí en la cocina.